Disfruto el, Disfruto el Quinoquinos más, 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 más Se puede ser, Se puede ser, Se puede ser, Se puede ser Se puede ser, Se puede ser, Se puede ser Se puede ser, Se puede ser Se puede ser Se puede ser En TV Records, Casión González Pastor Ronco, Daniel Vadío Disfruto el momento porque no sabes mañana Si puede ser que mueras en el transcurso del día Y no sabes el juego a veces se pierde y se gana Hago lo que se puede y lo que mi madre querría Trato de superar, no voy a lastimar Al que no lo merece, no suelo juzgar Trato de perdonar, aunque el amor se va a la calle Me protege y me ha sido leal Me ha sido leal la calle y cuando salgo me protege Yo no juzgo a las personas así sean las mas ojetes Y aunque ellas quieran joderte trata de no lastimarlas Porque tal vez el día de mañana puedas ocuparlas Es mejor perdonarlas y que Dios te encargue de eso Porque a veces no la pienso y todo puede valer queso Puede que caiga preso, me intereso en esta vida Esto apenas comienza y eso es lo que me motiva Madre querida, gracias por tus bendiciones Antes que nada, yo quiero que me perdones Somos cabrones porque así nos hizo el barrio Aquella pinche cuadra donde nos juntamos diario No tenemos horario, las calles están cerradas Hay mucho novenario, cuidado con las pedradas Cerro que la tres goto, siempre andamos de goto Ya sea en la pinche rap la pata o en la pinche moto Disfruto el momento porque no sabes mañana Si puede ser que mueras en el transcurso del día Y no sabes el juego, a veces se pierde y se gana Hago lo que se puede y lo que mi madre quería Trato de superar, no voy a lastimar Alguien no lo merece, no suelo juzgar Trato de perdonar, aunque el amor se va a la calle Me protege y me ha sido leal Maestro nunca Para empezar les hablo que no hay indirecta Si quiere tirarle a alguien mejor la tira directa Bien saben que no me afecta y a mi nadie me la cuenta Si quiere evitar problemas fue su decisión correcta No fui bueno pa'l amor y trabajar no se me dio Por eso anduve de loco aventando humos de vapor Hoy me ve rondando en crol Levantando buenas pompas Y los fines de semana dos, tres rucas y unos compas No tiro ningún color, mucho menos uso paño Y eso no me quita ser de los mejores de este año Fui malandro y tumbador, muy adicto a todo al ajeno Me enredé con gente mala y disfruté de buen veneno A la novia de tus amigos, ni a los ojos, ni a las nalgas Por mujeres no peleo, no me doy tiros de abar Pasar más hoy cualquiera tiene y no presumo ante el gobierno No drogas cualquiera consume El labio son los eternos Disfruto el momento porque no sabes mañana Si puede ser que mueras en el transcurso del día Y no sabes el fuego a veces se pierde y se gana Hago lo que se puede y lo que mi madre quería Trato de superar, no voy a lastimar Al que no lo merece, no suelo juzgar Trato de perdonar, aunque el amor se va a la calle Me protege y me ha sido leal Yo, 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 yo Yo sé que me protege la gente con la que estoy Y doy gracias a ellos por ahora ser como soy Mi vida no es tan buena pero me sobran homeboys Que porque ellos paran bala y me mantienen donde estoy Con los pies en la tierra pero mirando pa' arriba Ya nunca hablar de embalde, afajarme en lo que ella diga Le chingo bien macizo para llenar la barriga Y compartir con ellos porros guaman y se diga Dios bendiga aquel día en que salí pa'l barrio Y que desde ese momento se volvió mi calendario Día a día en la calle sin importarme el horario Al principio era por juego y hoy se volvió necesario Estar al cien con mi familia gracias a mi madre A perdonar aunque me han causado daño tarde Nunca lo es para poder arreglar los problemas Por eso escribo lo que vivo siempre en estos temas Disfruto el momento porque no sabes mañana Se puede ser que mueras en el transcurso del día Y no sabes el juego a veces se pierde y se gana Hago lo que se puede y lo que mi madre quería Trato de superar, no voy a lastimar Al que no lo merece, no suelo juzgar Trato de perdonar, aunque el amor se va La calle me protege y me ha sido leal